¡La canasta! ¿Lo ves? ¡Nena Itana! ¡Nena Itana! ¡Oce! ¡Oce! ¡Delante, vamos! ¡Delante! ¡Otra! ¡No, ahora! ¡Te hago tres metros! ¡Vamos, Noelia! ¡Vamos, Noelia! ¡Salta, salta! ¡Míralo! 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 ¡Tención 10! ¡Vamos, Noelia! ¡Tención 10! ¡Tención 10! ¡Tención 10! ¡Tención 10! ¡Tención 10! ¡Tención 10! ¡Míralo! ¡Tención 10! ¡Arriba! ¡Alaro, Lu! ¡Corre! ¡Claro! ¡Ahora, noelia! ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Va, va, va, va! ¡Va! ¡Suelo! ¡Galón! ¡Defiendo! 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 ¡Ya se mueve! ¡Ya se mueve! ¡Ale! ¡Ya se mueve! ¡Gracias!